Bueno, y ya de vuelta al estudio, siendo las 11.42, tenemos a otro invitado que nos va a hablar sobre un evento que se va a realizar este viernes. Testing Maule, es el nombre del evento que se va a desarrollar en la dependencia de bar a la bar. A contar de las 20 horas, Mario Estudillo, Sommelier, nos acompaña durante esta mañana. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y feliz de poder contarle a toda la gente de qué se trata este tasting que es bastante inédito acá, tanto en la región y por supuesto en la comuna de San Javier. Así que feliz de poder estar compartiendo acá. Bueno, primera versión que se realiza, primera, digamos, al menos evento de este formato que se realiza acá en la comuna. Cuéntanos cómo surge la idea principalmente y qué significa que sea un tasting. Perfecto, mira, sí, como tú bien lo dices, es la primera vez que se hace un formato de esta manera. Mira, generalmente nosotros estamos acostumbrados a ir a estos eventos de vino que es un formato feria. Donde vamos, nos acercamos al stand y nos sirven, ¿cierto? Estamos de pie, estamos, qué sé yo, degustando de una manera un poco más informal. Lo que busca este formato es justamente acercar el vino a la gente de una manera distinta. Es enseñar a catar, por un lado, enseñar a catar de la manera, ojalá, más profesional posible. Vivir la experiencia de lo que significa catar un vino, sobre todo con vinos premium en este caso. O sea, son vinos que generalmente se exportan y muy pocas veces van a las ferias. Entonces, hoy día la apuesta es justamente a hacer un formato donde nosotros vamos a llegar, o sea, vamos a sentar y van a haber cuatro copas, ¿cierto? Cada copa con un vino distinto. Y cada vino lo vamos a ir catando todos al mismo tiempo, explicado por los cenólogos o los dueños de las viñas. Entonces, si te fijas, la idea es aprender a catar, por un lado, es educar en función del vino y es conocer más allá del producto, más allá del líquido, sino que es conocer quién lo hace, cómo lo hace. El proceso, finalmente, que tiene. El proceso, por supuesto, y cuál es la propuesta de la viña para llegar a hacer ese producto que es tan identitario de acá de la comuna de San Javier. Mira, oye, bueno, conversábamos que se va a realizar el día viernes, pero que ya está todo, digamos, copado, todo listo. En vista también del retroceso, el aforo se vio reducido. Los asistentes, ya mencionaste, digamos, que van a poder vivir esta experiencia probando vinos premium, que muchas veces no participan en este tipo de feria, digamos, en lo que son de catación. Cuéntanos cuál es el presente que tienen las viñas actualmente en los comillas y de las que van a hacerse presentes en este evento. Claro, mira, fíjate que, como bien lo dices tú, son ocho viñas las que van a participar. Lo entretenido que es, son ocho viñas del Valle del Maule, pero específicamente son ocho viñas de San Javier. Los ocho vinos son vinos, como te decía, premium. ¿Qué significa vinos premium? Más allá de que tienen cierto valor, cierto significativo, estamos hablando de vinos sobre, todo sobre, 15 mil, 18 mil pesos, llegamos casi hasta los 40 mil pesos en la botella. Entonces, es una oportunidad que muchas veces a nosotros nos cuesta comprar una botella de 40 mil o de 30 mil, cierto. Entonces, esta sería una súper linda instancia de poder hacerlo. Ahora, la recepción fue tan buena, tan entretenida, que vendimos todo. Como tú dices, el tema de los aforos, es verdad, tuvimos ahí que centrarnos para que sea totalmente, haya un tema de seguridad muy importante. Entonces, pudimos vender todo, lo cual nos tiene muy contentos y nos trae una oportunidad de poder, que la gente de San Javier está con ganas de poder ir a este tipo de eventos, a eventos distintos, por lo cual tenemos las ganas de poder hacer una próxima versión que seguramente va a ser en septiembre. Con nuevas viñas, con nuevos vinos, si te fijas, también premium y también de un nivel que, yo siempre explico el vino premium, más allá del precio, a mí me gusta decirlo que son vinos ricos. O sea, son vinos que, por ejemplo, yo que me dedico al tema, que cato mucho, que se yo, son vinos que yo perfectamente consumiría o que yo promocionaría sin ningún problema. Entonces, no son vinos del desde, sino que son vinos ya de un nivel superior, por decirlo de alguna manera. Ahora, claro, la gente que ya tiene su entrada lista, que ya se hizo con este pase para el día viernes a las 20 horas, va a poder, quizás, si es que un vino de estos que va a testear, le gusta, va a poder también comprarlo, o solamente es el tema de probar y después, eventualmente, comprar, digamos, por fuera el vino. Sí, mira, va a haber una opción ahí de compra directamente. También, además, una de las cosas que hemos ido trabajando con el bar, con la bar, donde yo muchas veces le presto asesoría, ¿cierto?, a la gente de ahí que estamos hoy día intentando impulsarlo. Lo divertido es que el bar va a empezar a contar con una oferta de vinos de la zona. Ah, ya. Lo cual es súper atractivo porque no existe eso. Para potenciar, justamente, a las empresas de acá del sector. Exacto. Yo siempre digo, pucha, mira, esta es la premisa. O sea, si viene alguien de afuera, ¿cierto?, de turista, o uno mismo cuando sale, por ejemplo, no sé, vamos a otro lado, vamos a Perú, por decirte algo. Nosotros no vamos a tomar Coca-Cola, Perú. Queremos tomar un pisco sour peruano. Y ojalá del lugar de donde se hace el pisco sour. En este caso, de la premisa es una consigna que es convertir a San Javier en la capital del vino. Y eso nos ha permitido vincularnos a nivel público-privado. Acá hay un patrocinio a nivel municipal, lo cual, ellos, ¿cierto?, nos facilitaron las copas. Y hoy día también estoy trabajando con una asesoría a nivel municipal, lo cual me tiene súper contento porque todas las actividades en función del vino, vamos a intentar darle un giro, ¿cierto?, para hacer actividades nuevas, como esta, por ejemplo, a nivel de ese tipo. Y por otro lado, vamos a poder tener estos puntos de venta que los vamos a empezar a activar. A lavar va a ser uno, tenemos la idea de ir potenciando otro. Pero eso es justamente, o sea, creemos que San Javier puede ser la capital del vino y por otro lado, creemos que San Javier merece conocer sus productos. ¿Capital del vino pensado a nivel regional o ya lo grande, nacional? No, pensado a nivel nacional. Tenemos que caminar mucho, pero creemos que... Fíjate que hay un dato que es fundamental. San Javier, como comuna, es la comuna que concentra la mayor cantidad de superficie de vides plantadas en Chile. Por ende, es como comuna, la comuna que tiene la mayor cantidad de producción de vinos. O sea, ya somos número uno en eso. Si a eso le sumamos que tenemos la mayor cantidad también de cepa país plantada acá, ya tenemos tres cosas que son únicas en el territorio. O sea, el insumo ya lo tenemos. Ahora solamente tenemos que encontrar la forma de ese insumo tomarlo, poder llevarlo a marketing, poder, por supuesto, posicionar ciertos lugares turísticos, cosas que sean importantes, y avanzar en pos de esto, que es un objetivo, por supuesto, a largo plazo, pero ya tenemos esto que es lo más importante. No necesitamos inventar nada. Es algo que es parte de nosotros y que no lleva dos años, sino que lleva por lo menos más de 100, 150 años. Generalmente es visibilizar todo lo que hay. Visibilizar y, digamos, dar a entender que San Javier tiene potencial para convertirse ahora en esta capital del vino. ¿Qué otro tipo de acciones o programas se ha llevado a cabo desde el mundo público-privado para impulsar estas iniciativas? Hace un tiempo, tuvimos la posibilidad de transmitirlo y tuvo muy buena recepción por parte de los televidentes, el programa Por la Ruta del Vino, donde igual, bueno, tú eres uno de los conductores, ibas conociendo las viñas, el proceso de los distintos vinos. ¿Cuáles han sido, finalmente, todos estos programas, proyectos, para ir dando a conocer San Javier al mundo, en este caso? Sí, mira, fíjate que hoy día está pasando algo bien interesante, que hoy día el acercamiento público-privado está mucho más fuerte, por lo cual este acercamiento nos hace que podamos pensar en grande. Esa es la idea. Desde el punto de vista, yo tengo la suerte de poder, en estos momentos, tener una patita acá y una patita acá, de referencia a esto. Un tema de asesorando al sector privado y también asesorando al sector público. Entonces, este engranaje nos permite poder avanzar en esto. Mira, ¿qué acciones se vienen? Se viene una calendarización de acciones. La idea es que todos los meses tengamos actividades distintas. Si te fijas ahora, el 4 de septiembre es el Día Nacional del Vino. Nosotros siempre, nosotros tanto desde la ruta del Valle del Maule, el sector privado, tanto como el sector público, se junta y arma esta fiesta. Lamentablemente, este año, el 4 de septiembre, bueno, lamentablemente para la fiesta, ¿cierto? Son las votaciones. Entonces, no vamos a poder hacerla. Día domingo. Encima, muchas veces hay ley sec. Exactamente. Entonces, está medio complicado poder avanzar en eso. Pero sí se va a generar otro tipo de instancias de conmemoración del Día del Vino, que creemos que es una fiesta importante y somos la única comuna acá a nivel del valle que lo va a celebrar, lo va a conmemorar. Van a haber algunas acciones ahí que las vamos a ir comunicando en la medida que se vayan concretando, pero van a ser súper divertidas. Y de hecho, es más, te puedo adelantar una. Vamos a hacer por primera vez una corrida familiar entre los viñedos. Mira. Entonces, va a poder a toda la gente de San Javier, vamos a poder asistir a esta corrida, conocer una viña en particular, a través de los viñedos, diferentes categorías, ¿cierto? Y poder vivir esta experiencia deportiva. Porque nosotros creemos que, para convertirnos en esta capital del vino, tenemos que sacar el vino como un líquido. Es parte de nuestra cultura. Y eso, al ser parte de nuestra cultura, se puede involucrar con otros ámbitos de cosas. Y en este caso, el deporte. Creo yo que, más allá del vino, los viñedos son un paisaje maravilloso para poder, imagínate, vivir una experiencia deportiva. Entonces, ese tipo de instancias, por ejemplo, te estoy dando algunas cosas que se vienen de aquí en adelante, nos parece que son importantes para poder lograr el objetivo. Ahora, Mario, considerando todas estas actividades, el mismo testing que va a haber el viernes y las otras que se han llevado a cabo y las que se van a llevar, se van a realizar. ¿Consideras que los maulinos, los sanjaderinos, la gente que vive en este sector del Valle de Loncomilla, está valorando cada vez más los vinos o valorando la importancia que tiene la comuna con respecto a este producto? Yo creo que sí. Yo creo que en la medida que, mientras más actividades podamos ir haciendo, de ir mostrando toda la oferta, ojalá vitivinícola, nosotros mismos, nuestros vecinos, van a poder valorar mucho más lo que significa ser la comuna con mayor superficie de viñedos, como te decía la comuna. Yo siempre les digo, cuando doy alguna charla o alguna cosa por ahí, les digo a la gente de San Javier, fíjense lo divertido que sería y lo potente que es, cuando por ejemplo vamos de visita a algún lado, ya sea a Santiago, ya sea a cualquier parte, y fuéramos con una botella de vino. Y esa botella ojalá comprarla en la viña, poder contar la historia de qué eso significa. Estos vinos se hacen aquí, se hacen en la zona, son mis vecinos, son gente que nosotros convivimos a diario. Si nosotros no podemos entender la importancia que tiene eso a nivel comunal, podemos tener el vino como un eje de desarrollo local muy importante. Hay comunas pequeñitas que se han podido desarrollar en función del vino, por ejemplo Colchagua, perdón, el Valle de Colchagua es Santa Cruz. Santa Cruz es mucho más pequeño que San Javier y se ha podido desarrollar en eso. Y eso va de la mano con que nuestros vecinos puedan creer en esto, creer que es importante el vino. Finalmente creerse el cuento también de la tradición que existe con relación al vino. Por supuesto, y yo siempre digo, ser embajadores de nuestro territorio, ser embajadores de lo que tenemos, no necesitamos inventar nada, sino que lo contrario, es como tú bien lo dices, es poner en valor lo que tenemos. Y poner en valor significa reconocer, ir a conocer los productos, los productores, ya sea desde un productor grande a un productor chico que en la zona conviven. Y eso es maravilloso, tenemos productores de pipeño increíbles, así como tenemos vinos de exportación increíbles, entonces esa conjunción de cosas, si nosotros nos podemos dar el valor que significa, podemos, no tenemos límites donde llegar. Entonces la invitación desde ya es justamente a que la gente pueda conocer los productos, pueda interesarse por estas actividades que se están haciendo, si bien esta fue reducida, pero era un formato distinto, tienes que pensar que, no sé, vamos a tener 100 personas dentro, que no es poco, pero esas 100 personas van a tener 4 copas cada uno. Entonces ya es una logística mayor en función de copas, en función de gente, es un tema que solamente se hace, yo este tipo de instancias lo he visto solamente en Santiago, en los grandes hoteles de Santiago, y hoy día tenemos la posibilidad de hacerlo acá y de poder replicarlo. Entonces, son actividades nuevas, son cosas para incentivar justamente el consumo responsable y conocer lo que hay más allá del vino, sino que es conocer de qué se trata esta cultura vitivinícola que es maravillosa. Perfecto, y bueno, debido a que la preventa ya se agotó, está todo listo para llevarlo a cabo, ahí tenemos, mira, algunos tipos de de vinos que, de las viñas que se van a hacer presentes. Exactamente. Por la distancia no les canso ver, pero si nos puedes contar, porque tú manejas, digamos, todo más o menos, qué viñas van a estar presentes, Valdú, si veo, por ejemplo, el lobo. Sí, mira, partimos con un espumante de viña cooperativa a la un comilla, después vamos con el que es el lobo de una cepa blanca, que es la cepa blanco boide, que es única en Chile, solamente ellos hacen ese espumante. Después vamos con viña buchón, que ellos van a sacar este semillón, vamos a mostrar este semillón que se llama granito, este es un semillón que en algún momento ganó el mejor vino blanco de Chile y en algún momento ganó unos premios internacionales increíbles, o sea, es un gran vino que está la posibilidad de poder probarlo. Después vamos con Viña Longa Vigwines, que es de acá de la zona, solamente que le pusieron este nombre por el tema de los viñedos, qué sé yo. O sea, perdón, de los... Sí, es de acá, esta empresa es el proyecto personal de Julio Buchonijo, entonces, que es un vino que se llama Glop, Glop, que es un ensamblaje de cepas poco tradicionales, es un rosado de guarda, que es súper, súper interesante, por eso lo quisimos poner. Vamos con nuestros amigos después de Caliboro Aventura, que es el proyecto de Valesca con César, que ellos tienen un país maravilloso de parras de 200 años de la zona de Caliboro, que es el lanzamiento de su nuevo vino año 2020, 21, perdón. Después Gilmore, con una cepa italiana que se llama Aglianico, que es una cepa que solamente se da en esta zona y que Andrés Sánchez, que es el enólogo, lo está trabajando hace un tiempo con un proyecto ahí, que me parece que es súper, súper entretenido que la gente lo pueda conocer, el lanzamiento de Viña Las Veletas de Zucariñán, Cuartel 73, que es Zucariñán nuevo, que justamente se va a ocupar esta instancia para lanzarlo. El lanzamiento, más encima. Sí, es el lanzamiento, lo vamos a lanzar ahí aprovechando. Viña Valducci va con su vino ícono, que es el Ultra B, que es un ensamblaje de Cabernet Sauvignon con Carmener, ¿cierto? Es un vino caro, entonces vamos a tener la instancia de poder degustarlo. ¿Qué tan caro? ¿Son sobre los 40 o bordiando los 40? Bordiando los 40, 38.000, 35.000, el vino más caro que ellos tienen. Después Viña Erasmo, justamente lo mismo, un ensamblaje bordolés, también en la misma lógica, el mismo rango de precios. Vamos a probar una cosecha antigua, 2013, y hace un harto año de guarda, lo cual es bastante interesante, y ahí están todas, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, sí, ahí están todos los que vamos a probar y tenemos una sorpresa especial que para los asistentes también porque vamos a probar nueve vinos, no ocho. Ya, hay una sorpresita también. un bonus. Algo extra, sí. Oye, bueno, considerando los vinos, los valores, ¿dónde los puede encontrar la gente? Quizás, porque en el supermercado es muy difícil que lo estén comercializando, ¿muchos de ellos son en las salas de venta de estas empresas de acá, de Viñas, de la zona? Sí, la mayoría, hoy día, hoy por hoy, la mayoría se están haciendo en las salas de venta, ¿ya? Es la forma más fácil y más rápida y es bonito también darse una voltecita. Por ejemplo, Gilmore tiene sala de venta, Cooperativa tiene sala de venta, hoy día Buchon inauguró una nueva sala de venta en la carretera, o sea, no hay que entrar al campo, vamos camino a Constitución, está un container ahí que podemos comprar. Beletas no tiene sala de venta, pero sí se puede comprar directo por la página y tienen despacho gratis a súper buenos precios. Valduzzi tiene sala de venta, Cooperativa tiene sala de venta, como te decía, Caliboro Aventura hay que ir allá, a Caliboro, lo cual es maravilloso, ahí los chiquillos, increíble la hospitalidad que ellos tienen. Entonces, de cierta manera, todos tienen su sala de venta, o sea, la invitación es a que puedan ir al campo y conocer. Ahora, te comento, nuestra idea es en algún, es ojalá, concretarlo de aquí a fines de este año, tener una vinoteca. San Javier yo creo que se merece una vinoteca con precios de, ojalá, venta de bodegas, ¿cierto? para que la gente de San Javier pueda conocer y pueda ir a una tienda física dentro de la comuna y comprar estos vinos. Otro de los proyectos que estamos intentando impulsar. Pero hoy día, hoy por hoy, lo más fácil es ir a las salas de venta y la invitación es a que conozcan las viñas porque están abiertas hoy día al público, casi todas. Perfecto. Mario Bastudillo, sommelier, uno de los impulsores de esta actividad de testing que ya mencionó, está todo ocupado pero que eventualmente ya para septiembre, ahí si es que las condiciones se dan también, se van a seguir desarrollando este tipo de actividades y otras más que ya mencionó que se vienen. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este bloque de Más Positivo. Sí, muchas gracias a ti y la invitación es a que la gente nos pueda seguir en las redes arroba valladelmaule, mis redes personales arroba mario.som y en las redes de la municipalidad que hoy día también estamos como te decía en esto, con la alianza. Con la alianza público-privada lo cual nos permite tener un mayor impacto a nivel mediático y muchas gracias sobre todo al canal por siempre brindarnos el espacio de poder publicitar estas cosas. Perfecto, adelante Mario. Está siempre abierta esta casa televisiva. Siendo ya las 12, mira, coincidencia, mi suéter es color vino. Estamos terminando ya este Más Positivo de día miércoles. Queremos acompañar con la alianza público-privada. ¡Gracias! ¡Gracias!